¿Conoces las banderillas? Te enseño cómo es que yo las preparo. Vas a partir las salchichas por la mitad y les vas a colocar un palito al centro. Para la mezcla que va a cubrir las banderillas vamos a mezclar los ingredientes que te voy a dejar en la descripción y también en la pantalla. Comenzamos con los secos y posteriormente con los húmedos mezclamos, nos va a quedar con esta consistencia. Posteriormente agregamos un poquito de leche si es que fuera necesario para que quede un poco más suelta la mezcla. Te sugiero que la pases a un vaso para que quede una profundidad adecuada que pueda cubrir fácilmente las banderillas. Vamos a pasar a aceite caliente. Te sugiero que lo coloques en una pequeña olla que sea alta para que la altura del aceite sea adecuada. Mantén a fuego bajo en todo momento y cuando quede de este color escurrimos y estamos listos para disfrutar.